¡Coche, coche! ¡No! ¡No me asuste, guruguru! ¡Coche, coche, coche! ¡Me quieren guguear! ¡Me quieren cugo guguear! ¿Qué? ¿Cómo se dio cuenta de eso que pasa? ¡Me han dado un mecajequeco, guruguru! ¡Me han dado un cogeo! ¡Me dijeron, guruguru, que queremos guguear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pero no se preocupe, guruguru! ¡Si eso es normal, guruguru! ¡No lo hacemos nada! ¡Eso lo hace todo el mundo! ¡Está bien que vas conmigo, que vas conmigo! ¡Pero si todos lo quieren googlear, guruguru! ¿Qué es que es? ¡Eso significa que lo quieren buscar por internet! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo el mundo lo hace! ¡Y usted tendría que aprender muchas cosas, guruguru! ¡Vamos allá! ¡Lógico, si usted tiene, tiene ahora internet en su celular! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Qué quiere aprender, guruguru? ¡Aquí tiene cualquier cantidad de opciones! ¡Mire, veamos!